Buca, este vlogcito para que llevas todo esto. Esto regalas a las mujeres, a tu paloma. Tú no sabes, piraci. Con esto a las costillas le hago caer. Esto tiene coñacos y amas, tú no sabes. Y culita de zorro. Entonces para esto te pides plata de tu mamá. Ok, mire. Ya no te hago ver. Ah, has visto. Ay, qué dice papacho, sin eso, sin eso. Pero cuidadito que avisas a mi mamá. Buca, ay. Pero yo tengo, tú sabes, yo tengo ese chamaquito que tengo. No lo avisas a tu mamá. En ese caso yo te voy a hacer favor, ah. Si no yo voy a cantar cuando tú también avisas. Ah si borracho, una vez que estamos regresando, casi lo has avisado, si o no. Yo he tapado tu boca, si o no. Pero borracho, vejala, si que vas a recordar eso todavía. Borracho, uno se confunde. Hasta donde ya me vaya confundido con la piscina también. Delante de su pareto, casi agarrado. Eh, vecina, alto cedra ha entrado, eso de su mamá de... Mejor no lo digo. Ya, porque ya me voy a ir. Ya. Ah, me siento a la casa yo tengo que ir a mi costillito todavía, casi ya. Ya chau casi. Ya, ya, ya. Ya estoy diciendo, no lo... No lo avisas a tu mamá. ¿Cómo va a jugar así? Si no hubiera ese bolosito, no ven en eso lo que está. Ese es así. Ahora voy a seguir. Ya, la moto por la vez es que andamos. Rápese ahora. Gracias. Que blanca ven en boca. Que blanca ven en boca. A ver si voy a saber. Tengo que hacer esas dudas sino, me voy a invertir por las porras yo. Oca! Ay... Ahí sino a tu casa, a la casa. Hace rato he ido también. Ah, tu estabas yendo. A la mosa. No abajo, estoy. Un poco, un poco. En tu carro y te he dejado. Me he dejado una cosita Poca, quiero salir de esa duda que tengo Vamos por una carra ya Antes yo te voy a pagar ya He dejado una cosita pues ¿Qué cosa? Toda la vida me he dejado esto Ya, pero me vas a pagar ya Sí, Poca, yo te voy a pagar No vas a perder, vamos Por favor, vamos Tanto preocupación para qué era casi Un vistito a las costillitas Le hago caer Pero habla pues Poca, tu color Ya te he dicho Yo le regalo a las costillitas Ya sabes ¿A tu costillita le regaló? Ajá ¿Cuándo? ¿Y antes nomás? Hace rato yo le regaló No sabes la otra Ravión rico ¿Cómo era? Mamacita, becaso Bringa Bringa, bonita Si es que te contaría Te antojarías No, no te cuento Amigo, no me cuento ¿Cómo se llama? Hasta su nombre Te voy a decir por chismoso Toda la vez ¿Tú quieres ser chismoso nomás? Poca, yo también tengo Blaquita Bonita, hermosa ¿Qué blaquita tú vas a tener, Hacé? Tú tendrás unas viejitas De 50, 60 años Puede ser ahí Si te puedo creer Poca No vas a avisar a tu mamá Que es lo que hemos conversado En un año Por eso yo de confianza Te estoy avisando Que tengo Flaquita Bonita, hermosa Mía También tengo Si quieres Yo te voy a hacer ver Su foto Pero no vas a avisar A tu mamá Bringa, bebuca ¿Quieres ver? Sí, cómo no Alto, que pégase A ver Ha sido chapo Hace mejores Tú crees que Pero, mamá No vas a avisar A tu mamá Estoy diciéndose Pero a veces A ese poca Mira Yo también tengo Hace, mira Mira, bebuca Yo también tengo Mira, mira ¿Has visto? ¿Ah? Poca Nos llama Sonso La misma mujer Creo que Me está engañando ¿Qué? Mejor Poca Voy a llamar ¿Ya? Si llama ¿Cómo estás? Mar, 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 mar Ahora hay que llamar para salir duro En este mundo puede existir esas cosas En este tiempo estamos en casa En el mundo Aló Aló mi amor Ya ve porque me ha dicho amor Sí, ¿dónde estás? En mi casa amor ¿Estoy en tu casa? Sí amor ¿Seguro, seguro, seguro? Sí amor A ver, tú también llámale ¿Te estás escuchando que me llamo? Ya llamo, ratito, te llamo, ¿ya? Ya, ya llamo Jesús María, hay cosas pocas A ver, tú llámale Pásale duda, ¿ya? Ya, así, a ver Dígame el número Dígame Ya, maybe Maybe, dos, tres Ya Sí, ya, sabía, ya Tú también ¿En qué término? Trés Ahí está, soy un hombre ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, ya sí me ha dicho que estaba conmigo, mamá Hangra, chiquita, toxiquita también Estaba con Puca también Pásale, señor Como loco, se salieron Este Viva la niñita Y ahora Mejor voy a contar A su mamá Sí, voy a seguir A Puca A atajar A mí me va a pegar Voy a abrir a su mamá Ay, si ves que tú ya no tienes cintura No, ya, ya Bye